Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSE TV. El mecanismo de obras por impuesto creado en el año 2008 con la promulgación de una ley ya ha generado inversiones de alrededor de 1.500 millones de nuevos soles. Este es un mecanismo exclusivamente y único en el mundo en responsabilidad social y ha sido creado en nuestro país. Vamos a analizar un poco el tema, cómo va la temática de inversiones en nuestro país. No ha sido el crecimiento que se esperaba por una serie de problemáticas regionales y locales. Estamos con Miguel Ángel Torres, él es especialista en Derecho Tributario y Mecanismo de Obras por Impuesto y socio principal, socio del estudio Torres y Torres, Lara, que acaban hace unos días de recibir el distintivo de Empresas Socialmente Responsables. Bienvenido, ¿cómo estás? Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de poder venir a conversar contigo sobre este tema. 1.500 millones de nuevos soles en inversiones suena bacán, ¿no? Pero pudieron ser más. Sí, es cierto, pero para ser sinceros tenemos que reconocer que se ha avanzado muchísimo. Esta, para ser bastante claros, esta es una de las pocas normas en el Perú que ha tenido tan buen efecto. Imagínate que con los pocos años que tiene en realidad estamos hablando de 9 millones de personas que se han visto beneficiadas. Y eso, para una norma en nuestro país, es todo un éxito. ¿Dónde han estado un poco más los problemas? ¿Dónde se centran los problemas para que se agilicen los proyectos? Porque la cartera es inmensa, pero la evolución de los proyectos no se está dando como debía. Mira, primero tienes toda una evolución de confianza entre las empresas. Esto es una norma que sale en el 2008, recién fue reglamentada en el 2009 y por lo tanto empezó a ser utilizada a partir de ese año. En ese año fueron cerca de 6 empresas en realidad las que fueron muy valientes. Porque una cosa es que te diga la ley que tienes esta oportunidad que consiste básicamente en que la empresa pueda invertir en una obra pública y utilizar lo que haya invertido como crédito contra el impuesto a la renta. O sea, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad. Fueron 6 empresas las que fueron muy valientes y aprovecharon el sistema con resultados bastante buenos. Como consecuencia de eso, ha venido evolucionando cada año de una mejor manera. En el año 2010 ya teníamos 10 obras, en el año 2011 270, hemos subido hasta que en el año 2014, imagínate, tuvimos 673 millones de soles comprometidos. Este año lastimosamente hemos caído hasta el momento a 24 millones. ¿Eso por qué? Y respondiendo a tu pregunta de cuál es el gran impedimento. Acabamos de pasar un proceso electoral. Nuevas autoridades distritales, provinciales y regionales acaban de asumir su cargo. Entonces, como te imaginarás, ellos tienen una curva de aprendizaje. Han llegado a la función y en muchísimos casos no conocen del sistema. Hay un entrampamiento brutal en las regiones. Si a eso le adicionas el hecho de que algunas autoridades llegan y ven con bastante o con poca confianza lo que se ha hecho en gestiones anteriores, es bastante complicado avanzar con ellos. Gracias a Dios, tanto Pro Inversión como los que estamos relacionados a este tema, vamos acercando la información a las autoridades para que ellos vean que es una excelente oportunidad. Es una oportunidad en donde te permite hacer buenas obras y en un tiempo récord. Eso es lo importante que tienen que entender. También es cierto, y es bueno decirlo, para que comprendamos verdaderamente los alcances de esta norma, que pueden algunas autoridades verse desincentivadas en su uso, porque lo que busca específicamente es evitar la corrupción. Ahí está, justamente ese es el problema, conversaba con muchos amigos de empresas y justamente el entrampamiento estaba ahí, alcaldes, presidente regional y la mía, y el 15% de la comisión. Exactamente. Un nivel que ha entrampado el tema, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo seguir avanzando? Haciendo un poquito de cátedra, en el sentido, a ellos hay que explicarles las bondades del sistema, hay que evidentemente ser muy transparentes al decirles que las empresas que se están involucrando en este sistema no quieren ver un ápice de corrupción, porque tienen unas marcas que respetar, tienen unos códigos de protección evidentemente claros, y también decirles que dejen de pensar tanto de manera monetaria y que piensen más de manera estratégica. ¿Por qué? Porque si yo fuera un alcalde, si yo fuera un gobernador regional, y viera este sistema me podría dar fácilmente cuenta de que los resultados que voy a tener son excepcionales. Obras que normalmente se hubieran demorado de tres a cinco años, poderlos lograr en un año. Pero quizás lo más importante de todo este sistema es que yo puedo demostrar que no necesariamente tiene que haber una discusión entre la empresa y el sector público. Esta es una excelente oportunidad para demostrar que las alianzas público-privadas pueden generar excelentes resultados. Hay un ejemplo que puede servir de matriz y de punto de quiebre como el desarrollo del Puente Chilina. 250 millones. 250 millones es un proyecto de gran envergadura donde está involucrado Bacus nuevamente, Interbank y otras empresas más. Esto puede ser un punto de quiebre para hacer grandes obras, y no pequeñas como pistitas, tuberías. Cambia, es un momento también para aplaudir a aquellas empresas que se han involucrado en el sistema. No es sencillo, eso tenemos que ser claro, no es sencillo. Para una empresa es mucho más cómodo sentarse a emitir un cheque y pagar tus impuestos a la SUNAT que involucrarte en este proceso. Pero también es cierto que es una excelente oportunidad para ellos para dar el mejor rostro hacia la comunidad. Empresas como el BCP, empresas como Isarep, como Soyuz, como las mineras que se han visto involucradas en este sistema pueden dar ese mejor rostro y ver y dar el mensaje a la comunidad que están ahí para desarrollar, no para entrar. Es que el impacto justamente es directo, ¿no? Exactamente. Es un impacto social que mejora y ayuda a la imagen corporativa de grandes corporaciones. Y trae, permíteme decirte, grandes satisfacciones. Así es. Nosotros estamos dentro de los clientes que estamos asesorando en este sistema, estamos trabajando con Isarep, un colegio en San Juan Bautista, allá en Ica. Y la verdad es que es muy gratificante. Hemos ido con ellos a visitar el centro educativo, que va a ser una obra muy importante porque es una de las primeras que se va a hacer con fondos del Ministerio de Educación. Sabrás que hace poco se modificó la norma y ya no solamente se hace con los gobiernos locales o regionales, sino que también puedes hacerlo con determinados ministerios. En este caso el Ministerio de Educación está muy ávido, está muy activo en el sistema. Y con Isarep se identificó un colegio en San Juan, como te comento, y la satisfacción ha sido inmensa. Los chicos, los profesores, las directoras, ven verdaderamente en este mecanismo una excelente oportunidad para que eso que tanto estaban esperando se logre materializar. ¿Cómo hacer que no sean las mismas empresas las que están en este mecanismo y se mebucren más? Siempre hablamos de Bacu, de Interván, BSP, Ixa, Volcán, Pacasmayo, Soder, son las mismas. ¿Cómo hacer que más empresas entren al sistema, al mecanismo? Bueno, creo que ahí hay dos caminos. Primero, consultoras como nosotros, en el caso de nosotros, el Estudio Torres y Torres Lara, estamos abocados a difundir este mecanismo no solamente a las megas empresas, sino grandes y medianas. Pero también venimos trabajando de la mano con el Patronato Perú 2021. Este patronato ha tomado bastante interés en el sistema de obras por impuesto y hemos visto a bien con ellos desarrollar un espacio en el cual invitemos a las grandes empresas que ya tienen experiencia en este sistema, a que compartan su experiencia con medianas o pequeñas. E incluso analizar la posibilidad de que se desarrollen proyectos conjuntos, en donde, claro, las grandes empresas tendrán una gran participación, pero deben dejarle un poco de espacio a esas pequeñas y medianas para que ellas también puedan probar, puedan verificar que esto es una excelente oportunidad de intervención. Adicionalmente al hecho de un detalle importantísimo, una de las modificaciones que se dio fue que el CIPREL o el CIPREL, este certificado que reconoce el valor de la obra, ahora es negociable. Entonces, imagínate, yo puedo hacer una obra y luego la puedo transferir. Creo que eso va a generar un mercado alternativo muy interesante que pudiera permitir a pequeñas y medianas también acceder a esta excelente norma. Finalmente nos gana el tiempo y está abierta la invitación para que vengas en otra oportunidad. ¿Cuál es la bolsa de proyectos de obras por impuesto que están en stand-by a espera de una resolución para que salgan ya a trabajar? No, es inmenso, olvídate. Lo que se supone que se ha podido utilizar a través de este sistema no representa siquiera el 5% de lo que está habilitado para poder ser desarrollado. Entonces el camino es muy largo. Tienes datos que son muy importantes. Nosotros, si tú lo sabes, tenemos una brecha en infraestructura altísima, de más de 80 mil millones de dólares. Tenemos recaudación, que es bueno, porque no solamente tenemos las necesidades, sino tenemos la recaudación, que anualmente es más o menos 80 mil millones de soles. Y también tienes, y esto no es algo que nos agrade decirlo, pero es la realidad, tienes una ejecución de los presupuestos de parte de los gobiernos locales y regionales muy bajo. O en los pocos que son altos, es debido a la corrupción. Entonces existen todos los componentes como para que este sistema se pueda desarrollar y se pueda desarrollar de la mejor manera posible. ¿Falta un tema comunicacional por parte de Proinversión? Proinversión está haciendo un trabajo excelente. Yo la verdad me quito el sombrero. ¿Por qué? Porque sé que no son muchas personas, sé que no tienen los recursos suficientes, pero soy testigo directo del gran trabajo que hay que hacer. Hay que reconocer cuando el Estado hace algo bien, hay que saber reconocerlo. Yo creo que Proinversión está haciendo una labor titánica. Y nosotros estamos acompañándolos en todo lo que está en nuestras posibilidades. Excelente, Miguel Ángel. Te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muy espectacular, te pongo aquí. Encantado de la vida. Bien, ha sido Miguel Ángel Torres, especialista en Derecho Tributario y de Mecanismo de Obras por Impuestos del Estudio Torres y Torres Lara. Ya regresamos.